La película muda Páginas Heroicas, es el segundo largometraje peruano, la primera película peruana sobre la guerra del pacífico, y el primer caso en el Perú de película censurada. Esta película fue producida por la empresa Atahualpa Films, formada en Lima, en 1925, por José Román y José Carvalho. Fue lista para estrenarse a fines de 1926, pero el gobierno peruano, en junio de ese año, había promulgado una norma con la que se instituía una junta censora de películas. En julio, Leguía pronunciaría en su discurso presidencial. Con el objeto de evitar el efecto desmoralizador que produce en los niños la vista de películas cinematográficas, con que se explotan el escándalo y la inmoralidad, se ha creado una junta censora de películas, integrada por elementos respetables del gobierno, de las municipalidades y de la sociedad de Lima. En el orden del día de la sesión de la Junta de Censura, del 18 de diciembre de 1926, se lee. Se declaró sin lugar la reconsideración de la empresa cinematográfica mundial, sobre el pase para la exhibición de la película Páginas Heroicas. Atendiendo a que no ha sido aún definitivamente resuelto el problema internacional del sur. A que el éxito hasta hoy alcanzado, se debe a la serena interés a con que la nación, y sus representantes han mantenido la justicia de nuestros derechos. A que esta actitud digna y tranquila, de que nuestras delegaciones dieron ejemplo, no debe ser transmutada por la sugestión gráfica de una película cinematográfica de opuesta tendencia, a que los intereses mercantiles de la empresa Atahualpa Films por muy respetables que sean, deben supeditarse a los sagrados intereses de la patria. La Junta Censura decide suspender la exhibición de la película Páginas Heroicas, en tanto no se haya liquidado la actual situación internacional. En otras palabras, no querían exaltar el nacionalismo peruano mientras definían la situación de Tacna y Arica. Tres años después de dicha censura, en julio de 1929, se firma el Tratado entre Chile y Perú. A el argumento de la película, según publicidad en algunos diarios, era sobre la batalla de Huamachuco, donde los defensores peruanos son derrotados. Mujeres voluntarias de la Cruz Roja, se dedican a realizar tareas de cuidado médico en el frente de batalla, exponiéndose a ser víctimas. Luego de vencer los chilenos, ejecutan el repase y fusilan a los heridos y prisioneros. Las escenas de combate, nos recuerdan al famoso cuadro de Muñiz, El Repase. Con la diferencia que el soldado peruano no está a punto de ser repasado, sino defendiéndose del ataque chileno, y en ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, vence el peruano. Pero eso no impide la victoria del ejército chileno.